¿Qué pasa gentocilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en Mad Max Habíamos llegado en el último vídeo a la base de nuestra querida amiga Pinka y la habíamos salvado de la invasión que estaba sufriendo y... básicamente lo dejamos allí después de haberlos salvado y ahora pues a ver qué nos depara el futuro creo que ella nos había dado una misión exacto, aquí de ir al campamento este si no me equivoco porque tenemos aquí tres misiones en total esta es la de Pinkai si no me equivoco si por lo que tengo entendido esta es la de Pinkai, la de la soñita y... pero aparte pues tenemos otro par de misiones por aquí aquí tenemos una base que creo que no voy a atacar de momento por lo menos me gustaría pero para ver qué tal se me da quizá al final lo haga o no tenemos a Grifa aquí quizá vaya a ver a Grifa un momento lo que sí me gustaría es aquí hay otro campamento quizá vaya por este también para bajar un poco la influencia aquí y también al parecer pues tenía que ir a hablar con con diez de estos para que me ayudaran a atacar a alguien así que pues quizá también hagamos eso haga hasta un ah mira tengo la misión principal aquí ya pero no sé si puedo entrar no creo sinceramente yo creo que tendré que destrozar un poco los jefes y tal un poco primero pero bueno a ver qué vamos a hacer ya que estamos aquí voy a dirigirme a este primero y después quizá baje aquí y me haga estos dos o algo no lo sé o quizá me vaya para acá aquí aún puedo coger un punto de estos así que vamos a ver qué podemos hacer aquí me encanta porque aquí no hay ningún salido ascensor y la la mujercita esta tiene un una ensilla de ruedas y y yo no creo que pueda subir todas esas escaleras ensilla de ruedas pero bueno ella cree que sí así que vamos a entrar aquí venga vamos a dar una vueltita mirad dónde nos lleva el futuro qué información nos dan los señores estos ya que nosotros hemos encontrado medio rotos oh just leave me here then I'll spend some quality time with my angel combustion jeje que escucho creí que escuchaba un coche pero no vale ah sí que viene uno dos si tienen armadura pesada estos me dan mucha más chatarra estos pero siempre salen huyendo ahí se ha quedado enganchado no puede moverse de ahí vamos a por él vamos y una más vamos vamos bueno venga por qué no chatarra chatarra vamos vamos a ver si me deja cogerlo si me encanta que el fuego este no me haga nada jajaja es súper divertido pero bueno vamos perfecto nos hemos dado 7 y 7 creo que voy a dar el primer paso de estos coches porque tampoco dan tanto y vamos a hablar con el señor que hemos vuelto para la base al final no 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 ¿Cómo está aquí arriba? ¿Qué quieres tú? ¿Te rindes? Perfecto. A ver, ¿qué me da este? ¿Comida? Tengo vida de sobra. ¿Dónde está arriba entonces? Ah, pero yo creo que está arriba. Loli, ¿estos vuelven a estar también? Está aquí. Entonces, yo voy en coche. ¡Qué guay! El coche se ha reparecido también. No sé, no me ha pasado antes de eso. Vamos a hablar con el señor este. Con el señor A. A ver. Un gran acto, guerrero. Pero todavía estamos en peligro. Los atacantes tienen muchos más de esos lobes hermosos hermosos escondidos por aquí. Por favor, destruyanlos. Por favor, nos salvamos una vez más. Vale. Me pide ayuda para que lo salve. Ah, las catapultas. Vale. Un cowboy. No me han visto, ¿no? Ah, sí. No, no me han visto. Bien. Qué susto, por Dios. No quiero enfrentarme a un cowboy ahora mismo. Ah, catapultas. Bueno. A ver. Vamos a ver un momento dónde voy ahora. Este es el convoy. Vamos. Ah, mira, aquí. Hay una catapulta aquí. Hay unas cuantas aquí. Vamos a ir aquí. Pero pasaré por ahí abajo. ¿Puedo bajar directamente? No estoy seguro. Vamos a arriesgarlos. A ver qué nos encontramos por aquí. Perfecto. Aquí se puede bajar. Venga, no. Hay una rampa ahí, pero no ha pasado nada. No puedo dar con este, claro. No, se me ha olvidado. Y no puedo dar con él tampoco. Pero lo más seguro es que pueda con este. No, no le hagan nada. A ver, le he hecho un poco. Pues vamos. A ver, no puedo subir, ¿no? Vaya tiraco, que me lo he comido entero. Y ahora tengo un problema. Estoy aquí enganchado. Vale, aquí no puedo salir ahora. Madre mía. No, me va a morir. No puedo subir ni hacer nada. Como la rata que acabo de matar. Pero. ¿Qué es eso? No puedo bajar. No puedo salir. Me he cagado. Tengo que... Tengo que hacer que me mate. Tengo que dejar que me mate. No podía salir de aquí. Pues nada, he muerto. Venga, vamos a continuar. Ay. ¿Este señor Lord Scrotus? Creo que sí. Pero no le di una... Una hostia con una motosierra. No sé por qué sigue en vivo. Es imposible que haya sobrevivido una motosierra, ¿no? Le he partido todo el pecho. A ver, vamos a ver. Venga. Bueno, ya sabemos. No, no... En los blindados ya pasamos de ellos y ya está. Vamos a por el lobo ese. Y después ya veremos qué hacemos. Vale. Vamos allá. A ver. Estamos aquí. Este ya, pues... Vamos a ir aquí. Porque quiero el lobo este para saber lo que hay en esa región. Así que vamos a darle caña. Ah, creo que los campos de los Hordes de Scrotus deberían ser destruidos. El convoy se va. Vale, perfecto. Me parece lo mejor. Es que estos coches escapan siempre. Es lo bueno. Oh, mira. Uy, que lagazo me ha dado. Por Dios, que se me ha quedado pillado. Oh, no. Y acabo de desquecer y destruir mi coche. Ya hemos seguido el coche. Vete a la mierda, tú. Ahí, no me toques, ¿eh? Tú tampoco. Perfecto. No sé si coger un momento uno de estos. Mira, este tiene buena pinta de doble escudo. Ah, mira, no me detectan. No sé si coger, quedarme con este de momento. Por probar. O me lo puedo llevar a mi base. Y añadirlo a mi colección. Buena sensación sobre este lugar. Vamos a usarla, a ver qué tal va. Ah, no tiene nitro. Bueno, vamos a llevar a este. El mone con este no me detectan. ¿Qué tal va? El mone con este no me ha dado. ¿Qué tal va? que mal por dios este coche va fatal destrozado la rueda genial tanto blindaje para aquí no, y aquí no me detectan no, vale no, gracias este tiene nitro no, tampoco pues nada, venga vamos a quedarnos con el mío al final acabamos la base, es mío nada, sí, pues a ver si se ha conseguido llegar ahí mmm, hay una escalera aquí valioso aquí hay una base que iré después de hacer lo del globo, supongo o sea, primero irá por lo del globo vamos a ver se han retirado, eso es lo que me molesta no, 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 no si recarga, venga quiero el quiero destrozar la torre no, quiero la torre joder madre mía aquí había un par de personas vamos a encargarnos de ellos ¿alguno más? no cuchillo perfecto vamos a ver si hay alguno más no parece que haya nadie más así de primera así que vamos a ver aquí dentro no hay nada ok, comida vamos a recuperar la poca vida que me falta vale, sí ahí hay chatarra aquí hay una reliquia vale oh, munición esta sí que me viene bien salió ahí que hubiese munición de francotirador también pero no sé si habrá a ver si algo se ha quedado ahí mira, sí, munición de francotirador perfecto, me encanta la munición de francotirador es de nada más útil que en el juego a ver, aquí no hay más creo que algo me falta porque aún no me ha mandado el 100% quizás sea la otra ¿cómo suba ahí? ah, por aquí, ¿no? ¿no? ah, por aquí vale a ver aún no vivimos gracias a los espíritus fuera de miedo oh, por Dios y a parte de los cables, joder ¿dónde están? están ya al otro lado a ver, por aquí no se puede a ver, por aquí uno y el otro hay tres, joder venga toda mi munición se va a la mierda así por lo menos a ver si hay si este también me baja munición de franco estaría guay no, este no me ha dejado nada bueno, pues aquí no hay más pues esta, venga pero también me falta gasolina que no tengo o tengo algo en el coche sí bien tengo gasolina perfecto ah, vamos ¿dónde está el motor? ¿dónde está el motor? oh oh ah, este es raro, bueno no, esto no joder, no se ve no, da igual a ver, tengo gasolina pero ¿cómo la meto ahora aquí? porque esto está roto oh oh, mierda ups bueno, ya no tengo gasolina genial, pues no puedo ver esto también joder es que parece que está congelado eso está congelado no entiendo tengo que hacer algo de ahí arriba pero como en esta máquina de aquí porque esto no me deja no hay gasolina genial, pero pues nada pues no podemos usar el lobo pues nada genial no entiendo muy bien no sé tendré que mirarlo a ver qué por qué pero bueno vamos a ver entonces vamos a ir aquí a coger este y luego ya nos dirigimos a esta catapulta y haremos una por lo menos oh, oh, oh oh, malongría very death dealers here oh, the dinky dinky can see it somewhere you see the scary girls metallic monstrosities everywhere se supone que quede algo para coger keep the car safe yes, I will not leave her here ah, the work let's go down afuera me no me toquéis los huevos venga te salvo de tu miseria ¿por qué no? no, tengo vida completa no he podido comer no ven hemos cogido todo perfecto entonces aquí no hay nada más vale entrando en el coche pues a ver dónde vamos me dirigí a la catapulta para probarla y a ver qué hacemos luego así además se explora la zona y ya está nada más hay en el campo vento no 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 Atapulta. Porque soy una persona, voy a darle agua. Venga, coged agua. Es mejor tener aliados. A veces. Gracias. Quiero despertar a los niños, Trishis. Sé a ti. Venga. No me acuerdo esto. Ay, ay. Vamos antes de ir a catapulta, de que estamos aquí. Vamos a hacer esto. Venga, ven. Uy, no, deró a la piedra, cabrón. ¿Quieres pelea? Vale. Venga, ven Vamos, no voy a entrar yo ahí dentro Sal tú si quieres algo Que se cree muy fuerte este Madre mía Andora mucho Bastoncito Este también me había dejado algo Arriba, vale Vamos a poner A este lado salida Le dejaré para luego Vamos a abrir este Listo, perfecto ¿Quieres que suba? ¿Por qué no me voy a ayudar, tío, tío? Ven aquí No es lo mejor que puedes hacer La audición siempre viene bien ¿Pero qué quieres, tío? Baja Si quieres pelear Venga, no seas un cagado Oh, no sabía Eso le pasa por vacilarme, cabrón Madre mía Vacilarme a mí ¿Qué se cree que es? Oh, mira Tenemos una Una parte Perfecto, venga Muy bien ¿Esto está al cien por cien? No lo sé No me he fijado si estaba al cien por cien Esto ahora No, aún me sale Aquí para recoger algo Aquí arriba no hay nada más No Aquí no veo nada más Tampoco, ¿no? Aquí tampoco Aquí no ¿Dónde puede quedar algo? Ah, mira Ya está, cien por cien Perfecto ¿Y el agua dónde estaba? Se supone que hay agua aquí ¿Pero dónde? ¿Agua o sí? Quiero recargar ese culo No, aquí no Siempre me equivoqué el botón Ah, coge el bastón Vale, lo necesito ya Así que ¿Dónde hay agua? Yo no veo agua Por ningún lado ¿Esto no ha arribado todo? No la he visto ¿Por qué? Joder No, aquí tampoco hay agua ¿Dónde se supone que tiene agua? Abajo en el baño este ¿Qué tienen? Ah, mira ahí Oye, estaba al lado antes Me he hecho daño ¿En serio? Vamos a llenar la cantimplora Vamos a tomar un poco de agua Bien Y vamos a volver a llenar la cantimplora Perfecto Vale, ya lo tenemos todo Vamos a por la catapulta Catapulta Ahí está el maldito conmuy otra vez Vamos a volver a llenar la cantimplora Vamos 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 a pelear con estos reinos No No Paraos, paraos y bajaos del coche No seáis perros Ala, ala Madre mía Esto resultaba en nada Ahí, bajados todos Venga Sí, sí Lo prefiero así Yo y todos Oh, no, no, no No quería hacer eso Joder ¿Qué quieres? No Madre mía No quería usar la... Un poco de munición que me quedaba, pero bueno No se puede tirar No se puede tirar Joder, ahora lo que hago con todos estos coches Nada Mala suerte A ver A ver, aquí me han dejado exclusivos en algún lado No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya está exclusivos al lado, ¿no? Aquí no me han dejado nada esta vez Bueno ¿Qué remedio? Pues... Perfecto Perfecto Una menos Por si acaso Ahí cogemos esto Ahí cogemos esto Y esto quizá de algo interesante Aunque lo dudo mucho Pero ya está hecho Y ahora vamos a dirigirnos a... A ver dónde estoy A una carrera Vale Uy, no Me he equivocado Estamos aquí No ¿Goodcast? No, estamos aquí arriba Joder, ¿dónde se ha ido el mapa? Joder, Dios Se ha ido súper lejos Ah, aquí hay una parte de un proyecto Vale Ah, pero estamos aquí arriba Pues... Es que esto no... Claro Ya voy a ver... No me dejan viajar Porque no he conseguido subir Pero bueno Ah... Aquí tenemos un campamento Pero se supone que tenemos que ir aquí Misión Y misión No sé qué hacer Este es cuatro Y este es cuatro Son todos igual de difíciles Vamos a ver qué hacemos en este campamento A ver si hacemos algo interesante Uh, hay gente Hay gente que pide de agua Ah, no necesito beber Pero... Yo lo siento hoy Lo siento, pero no me vas a escapar Me va a tocar Perfecto Muy bien, yo lo siento mucho, pero... No puedo ayudar a todo el mundo Así que vamos al campamento este A ver... Qué se puede hacer Hay más de estos No hay ni una persona por aquí cerca Para... Decirme nada del campamento este, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!